Música 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 ya se fue, empleo en el año, y todo ya subió, a texaba, baby subió, arroz subió, baila subió, bebolla subió, carvão subió, tomate subió, baby, agradeço a ti te do, mesmo que sea poco, no money na ti o rollo, chora baby, chora baby. que nada que do, na tus tabate, tacu ja vazó, chora baby, que nada que do, na tus tabate, tacu ja vazó. Mwaraka, ovilela, turivo, ayy. Mwaraka, ovilela, turivo. Mwaraka, eto toza kwenyo, onavilele niya. Mwaraka, mwaraka, ohire jitamo, okulaka kutama kutviruyo. Mwaraka, ovilela, turivo, ayy. Chora baby, que nada que do, na tus tabate, tacu ja vazó. Chora baby, que nada que do, na tus tabate, tacu ja vazó. Chora baby, que nada que do, na tus tabate, tacu ja vazó. Chora baby, que nada que do, na tus tabate, tacu ja vazó. Chora baby, que nada que do, na tus tabate, tacu ja vazó.